Hola, ¿qué tal? Buenos días aquí en Tegueste disfrutando de esta magnífica romería para los telespectadores de Gran Canaria Televisión. Estamos encantados de que estén ustedes viendo nuestra romería y además encantados de cómo ha sido el desarrollo de esta primera romería después de la pandemia. Estamos felices, estamos contentos, la gente ha disfrutado mucho. Tenemos aquí a mi espalda los bailarines del Hierro que siempre acompañan a San Marcos y nada, gracias a todos los que han venido, que sé que viene mucha gente de Gran Canaria, ha venido hasta una parranda de Agaete y bueno, estamos felices. Muchas gracias a todos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Dile que lo perdoné, dile que vuelva conmigo Si lo vuelvo, si la tuve morada, es la calle de los míos Y de dicha y de los señores de los señores de Jardín Dile que lo enfermedad, es la calle de los míos Y de los señores de Jardín Dile que lo hay que hacer Y de los señores de Jardín ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Solo! ¡Solo! Lindo timbre de mi tierra, mi camellito sonoro, mi camellito, mi camellito sonoro. Ven conmigo a la parranda, y nunca me dejes solo. Ven conmigo a la parranda, y nunca me dejes solo. Ven conmigo a la parranda, y nunca me dejes solo. Ven conmigo a la parranda, y nunca me dejes solo. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. Y el día en que yo me muera Que me pongan a mirar 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 A que a mi doble a bailar Es la isla del paraguas Daba vueltas en redondo Para venderlas en agua Para venderlas en agua Ya que a mi doble a bailar Es la isla del paraguas Y el día en que yo me muera 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 No va a revelar, no va a revelar, no va a revelar. Y para alentarnos por los totalitarios, de esta forma no podrán olvidar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cerveza, Jorge. Cerveza, Jorge. Cerveza, Jorge. Cerveza, Jorge. Cerveza, Jorge. ¿Esto qué va para callejero o viajero? Cerveza, Jorge. 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 Vaya un actor y poco, no se vayan a fallar. Caraballo madú brillo y en la vuelta no esperó y el gallo salió diciendo, Caraballo quemó Caraballo vengo al gol, Caraballo quemó Parabá y el chacupo a lo lleno de la fuerza que esperó La fuerza que esperó ¡Gracias! Que lo vean hasta la aldea, que se vea bien. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Viva San Marco! ¡Viva! ¡Viva San Marco! 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 ¡Viva! ¡Viva el Camero! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los currillos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Carlitos! ¡Viva! 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 ¡N'M挙 Ahmed! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.